Martes 16 de junio, yo soy Sergio Roche y le doy la bienvenida para este programa en vivo el día de hoy donde bueno pues tenemos por un lado sigue la incertidumbre con Grecia, ahora se dice que la Unión Europea o la Comisión Europea perdón, estaría presentándole una última propuesta a Grecia de lo que podría hacer si quiere fondos para digamos darle una última oportunidad de que se arrepienta de sus pecados vamos a decirlo así y reaccione y que después de esto pues ya simplemente sería el prepararse para pues un escenario más adverso por parte de lo que se podría provocar allá en Grecia esto es lo último que se dice, vamos a ver cómo es que se sigue evolucionando en esta idea durante estas jornadas que tenemos por delante pero cada vez más claro se está acabando la paciencia de los socios de Grecia y por el otro lado tenemos a lo que es el yen japonés volviendo a intentar un movimiento alcista luego de que el gobernador del Banco de Japón, el señor Haruhiko Kuroda pues se retractara ¿no? diciendo que en su última conversación no se refería a las tasas nominales para el dólar yen y bueno con esto el dólar yen se disparó hacia los 124 haciendo presión alcista para el yen también por acá dicen el dólar australiano permaneció bollante después de las minutas un poco más de dovish por parte del Banco de la Reserva de Australia pero pues en general estas minutas no generaron dicen por acá una caída como se podría esperar por parte de este banco hay un caso con el dólar australiano y es que persistentemente está mostrando patrones impulsivos alcistas sin embargo la falta de capacidad de este par para caminar hacia el alza me empieza a preocupar y me parece que podría ser el causante o podría si esto persiste si no hay un rápido rompimiento de estos máximos de estas zonas de resistencia podría implicar que los operadores deshagan estas posiciones alcistas y por lo tanto se catapulte a un movimiento digamos de rendición de los toros en este momento en el dólar australiano vamos a darle un poco más de espacio pero la verdad es que si me preocuparía por ejemplo ya a estas alturas del partido ver al dólar australiano caer por ejemplo por debajo de los 76.76 me parece que eso terminaría con las expectativas alcistas para este par fuera de esto bueno tenemos máximos más altos en la libra ligeramente más altos pero más altos en la libra alcanzando ya hoy el nivel de los 1.5632 también tenemos un intento alcista todavía en marchas para lo que es el euro tratando de golpear la resistencia intradiaria de los 1.1330 vamos a ver cómo le va por ahí obviamente contrario a esta idea está el movimiento del dólar yen que regresó a intentar los 1.124 pero tampoco lo logró tampoco se logró extender más allá de lo que teníamos precisamente el día de ayer como zona de resistencias por ahí del nivel de los 1.124.17 se quedó corto en los 1.123.81 y nada más así que podría continuar presionando hacia la baja el dólar yen lo cual ayudaría a fortalecer al dólar en esta mañana del día de hoy en otras informaciones que tenemos para esta jornada para este arranque de sesión pues tenemos por un lado al dato de inflación final para mayo de Alemania que aumenta .7% en el comparativo anualizado en línea con lo que el mercado estaba esperando tenemos también en esta mañana del día de hoy en lo que es las acciones en Europa pues todos están del lado negativo la verdad es que ahí sigue pasando factura las preocupaciones sobre el estatus de Grecia y cómo le va a ir con estos acreedores que pues cada vez le digo se muestran más desesperados o más impacientes más que desesperados más impacientes con el comportamiento de los griegos que esto pues obviamente está generando incertidumbre sobre lo que vendría por delante para la eurozona así que los equities no están en su mejor momento un ejemplo también de este nerviosismo lo podemos ya empezar a notar muy claramente en el tema de la rentabilidad en España la prima de riesgo española subió este martes hasta los 164 puntos básicos un máximo desde mayo del 2014 el interés del bono español a 10 años subió en su diferencial con respecto al bono alemán a 10 años hasta el 2.437 niveles que insisto no se veían desde agosto del año pasado así que bueno pues la cercanía con el momento en que se venza la prórroga para el gobierno de Grecia de su programa de rescate está pues pasando ¿no? pasando factura precisamente en esta ocasión vamos a ver cómo van las cosas las pérdidas a este arranque de sesión europea 0.57% para el FITSE 100 DAX Industrial imagínese usted apenas llevamos pues 50 y tantos minutos de esta jornada y DAX Industrial ya pierde 1.28% K40 ya pierde el 1.3% 1.03% IBEX 35 pierde el 1.10% PCI de Portugal pierde el 1.42% en la sesión asiática el Nikkei 225 de Tokio perdió el 0.64% siguiendo la caída del 0.6% con la que terminó el día de ayer el Dow Jones y el Standard & Poor's asiático es el que pues digamos mejor se comportó de todos con una caída del 0.1% en el tema de los commodities hay una amplia volatilidad tenemos una ganancia una recuperación del Brent del Mar del Norte del 2.20% en medio de un escenario me parece que también de de muy fuertes movimientos en el West Texas Intermediate los movimientos son también alcistas pero bastante menores de 3 cuartos de punto porcentual están en 60 dólares el barril de crudo dulce ligero en Estados Unidos y 4 dólares más arriba el del Brent del Mar del Norte oro y plata con movimientos pequeños del 0.17% hacia la baja para el oro y 0.15% para la plata y el dólar index apenas si se mueve un 0.04% con respecto a la jornada del día de ayer hay un aumento en el precio del crudo Brent importante en esta mañana del día de hoy ahí tiene más o menos el escenario de lo que está pasando en esta jornada lo voy a dejar para irme a hacer mi...